Les contamos que Isa González engalana la portada de la revista V Magazine con un rubio platinado guapísima, no sólo en el cabello como la ven, sino también en las cejas. Esta es una nueva tendencia, por ejemplo, la favorita de muchas famosas. Oye, pues ya sabemos ahora por qué fue a esta alfombra roja con el pelo así, era para este photoshoot, ¿no? Dicen que fue idea de Isa que lo hizo por diversión, acuérdate que nos lo dijo aquí en entrevista para tomarse estas fotos que le gusta, pues, explorar, ¿no? Además de que se ve espectacular con esta ropa así, sencillita, de Prada, Givenchy, de Bulgari y unos zapatos de Ankuta Sarka, esos no son ni cuáles son. No sé, pero voy a buscarlos a ver si son cómodos o no, pero la verdad es que se ve guapísima. Me encantaría yo también un día hacer unas fotos así, para que no sé si me maltrataría el cabello lo suficiente, porque eso fastidia mucho el cabello. Pero también lo hizo Kim para la Met Gala, yo creo que sí pudieras hacerlo. Sí, pero después se ponen unas pelucas porque se quedan sin pelo como por vieja. Yo quiero hacérmelo, pero lo contrario. ¿Negro? Negro, negro, negro. ¿Tú crees que se me vería bien? Guapísima te verías. Nada más que creo que me vería más grande, más grande de edad, y tú sabes que como soy una chavita. Te verías preciosa. Ay Dios mío.